A pesar de los intentos de la actual administración municipal por llegar a un acuerdo con los hermanos Solarte, frente a la deuda histórica que hoy asciende a más de 125 mil millones de pesos, esta firma de ingenieros no aceptó, razón por la cual el municipio de Popayán entrará en ley 550. La secretaria de Hacienda, Juliana Sarmiento, dijo que agotadas todas las negociaciones y al no tener una respuesta positiva de los hermanos Solarte, se tomó la decisión de entrar en dicha ley 550. Estuvimos desde inicio de año acercándonos a ellos y logramos establecer contacto directo con estos dos acreedores. Iniciamos con una propuesta de 75 mil millones de pesos, luego una segunda propuesta de 95 mil millones y finalmente la última propuesta fue de 102 mil millones de pesos, donde ya habíamos dispuesto lo máximo que podíamos hacer, comprometiendo recursos importantes de inversión. Ante la negativa por parte de los dos acreedores, la orientación del alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo en Consejo de Gobierno fue iniciar los trámites ante el Ministerio de Hacienda para el proceso de reestructuración de pasivos, explicó la funcionaria. De esta forma, en uno o dos meses el municipio podría entrar en ley 550 una vez se tenga lista la depuración contable. La ley 550, también conocida como la ley de reestructuración de pasivos, es un mecanismo que permite a las entidades públicas y privadas en dificultades financieras renegociar sus deudas con sus acreedores. Esto se hace con el objetivo de lograr un acuerdo que permita la continuidad de las operaciones y el cumplimiento de las obligaciones financieras a largo plazo. Recordar que este proceso judicial empezó hace más de 30 años, cuando el alcalde de Popayán era Luis Fernando Velasco y el consorcio fue el encargado de realizar varias obras en los viales de la ciudad y para ello se construyó un peaje en la entrada a Popayán, pero dicho peaje no fue permitido por los transportadores. Los alcaldes posteriores solo se dedicaron a defender al municipio y no a responder por la deuda que empezó en 14 mil millones de pesos, pero por los intereses fue subiendo hasta la actualidad a más de 125 mil millones de pesos.